¡Fuera atención! ¡Viva el árbitro! ¡Vamos al fútbol! Arranca el segundo de los Juegos Deportivo Zapriza Club Sportediano Aquí viene Ángel Porras Jogándola hacia atrás, la devuelve Kevin Alemán es otra de las figuras nuevas de este Zapriza Recupera el diálogo Y el individual de Jairo Arrieta con el mambo El Jairo va a tapar Jordan y revienta El pierna derecha, por ella, Kevin Vega Acaba la acción por izquierda, tapa Zapriza finalmente Pero el gol que está por un costado Saliendo al saque de manos para el equipo Florence Aquí está Hernán Medford Que ya anunció que hoy no da entrevista Bueno, ya ha venido hablando acerca de eso En este Estadio Nacional Que recordemos Hernán siempre ha manifestado que incidió En este Estadio Nacional El técnico herediano Hernán Medford-Brayen Aquí está Jormann Entrega por la izquierda Colindres Ángel Cobra Llega la vecina ¡No, papa! José Nena Enviendo la pelota al coronel Se viene Tiro de esquina Y empieza con muy buen nivel este partido Con buena dinámica Teníamos ataque herediano Ahora hay respuesta inmediata del Deportivo Zapriza Le va a cobrar El tiro de esquina Para el cuadro morado Daniel Colindres ¡Pero! Entra al centro al área Colindres Levanta el balón ¡Elevió de cabeza! El esférico se va por el otro costado Queda ahora en el saque lateral Para el cuadro morado Cristian Y equipos que tienen que Entrar a reingeniería Con las pérdidas que han tenido Zapriza especialmente con Machado Calvo y Guzmán Y también herediano En su parte ofensiva Con Hansen Con Jendrik Ruiz Se le abre la posibilidad Con la llegada de Arrieta El mismo Mambo Que habitualmente Actúa más Ingresando de cambio Oportunidades importantísimas Para jugadores Que en algún momento La estaban esperando Aquí está Miller Heiner Mora Heiner cerca del medio Buscando a la Colindres Intenta El contacto La ofensiva para Jormán Sánchez La barrida De William Quiroz Quiroz tiene que ser Mora 33 Jormán Sánchez Ahora Heiner Colindres Pierde el balón con Juveno José Miguel buscaba Jaira Arrieta Le llega el esférico Primero a Roy Miller Roy con Kevin Briseño ¿Cuánto tiempo Luis Enrique Briseño Fuera de las canchas Después de la lesión? Sí, una ausencia Sumamente prolongada Hay que recordar Que él tuvo cierta participación En el invierno 2014 Posteriormente en el verano 2015 Jugó Poco y ya después Prácticamente desapareció Del equipo morador Por lesión En este caso El ex guardameta Del Uruguay de Corona Bueno aquí tenemos Bueno aquí tenemos Obviamente cada partido Va todo muy rápido El tema de las alineaciones Y demás Porque entregamos a Jorge Alejandro Castro Pero lo ratifica Gustavo Porque Alejandro Castro No está Ahí está el Mambo Y Jaira Arrieta Correcto No está Todos los delanteros Del equipo Lidiano Y atrás Sánchez Júbelo Esteban Ramírez Y la participación De Si está en el banquillo Aquí El banquillo Y me parece que Ese torneo Cristian Es una gran oportunidad Para Cascante Que las veces Que le tocó Participar En el torneo anterior Lo hizo de muy buena manera Pero ya sin la sombra De Machado Pues ahí es donde Tiene que tomar La posibilidad De asentarse De consolidarse Y darle seguridad A la zona baja Sánchez En el Mambo El Mambo Contra Miller Mambo sigue Sigue Víctor Ruñez Frena Busca compañía Intentaba filtrar Servicio al área Pero recupera Sánchez Y hay quien me diga más Le queda Kevin Vega De surta El disparo Por fuera Exfiguro El cartacineto Contratación Del líder número 25 Kevin Vega Y pareciera que el cambio Le va a hacer bien A Kevin Si opta Y logra Hacerse con la titularidad Porque el torneo pasado Tuvo muy poca participación En el equipo Jugador que tiene muy buena proyección Hacia adelante Tiene muy buen centro Un centro a favor siempre Del delantero Cerrando hacia el delantero Y eso cuesta mucho Conseguirlo en un lateral La pelota a las alturas El cabezazo Va por un costado Vuelve por ella Kevin Vega El equipo Florence Cuando la salida Se termina regalando El Jordan Había falta Es lo que señala el árbitro Steven Madrigal En este torneo Pues hay Jugadores con Más de una anotación Y son los goleadores históricos Uno de ellos Es Jairo Rieta Que defendiendo la camiseta De Zapriza Logró dos goles Así que Podría meterse en solitario Como el goleador histórico De este evento Alejandro Elpizar Pablo Herrera Y José Guillermo Ortiz También marcaron Láser De una anotación Pero en este momento Pues no son parte De la competencia José Miguel Cubero Balón para Kevin Vega Herediano al ataque Rechaza Medias Smith La busca Esteban Ramírez El cruce de Vega Viene Jimmy Marín Jugando la pelota Arras del césped La pared De nuevo Marín Está frente al área Peligro Ataque Herediano Falta contra Marín Llegó enfocando Jorge Chévez Comete la falta Y viene un tiro libre Esa la acción Y un tiro libre Cuando veíamos La repetición tropical Frente al área Tiro libre Walmart Esteban Ramírez Frente a la pelota Estaba Sánchez También Estaba pidiendo Un cambio de De pelota Para Para el cobro Ahí lo tienen A Sánchez Y a Esteban Ramírez ¿Quién le pegará la pelota? Esteban que nos ha llegado Regalado Bolazos De media distancia Todo el Zapriza Excepto Colindres A defender Peligro Para el cuadro Morado Capita Zanabria Viene Esteban El disparo Por arriba De derecha Pegándola Sin éxito Esteban Ramírez El problema Es que le pega Muy abajo Al balón Este se le va Elevado La del direccionamiento Se estaba buscando Por encima De la barrera Se pierde Una gran unción Esteban Ramírez Tiene Keiner Mora Busca el cambio De juego Pegándola Lejos Al otro costado El ataque Al Zapriza La marca De Kevin Vega Metiendo el pie Y desviando El esférico Ante la llegada De Gerson Venegas Saque de manos Universidad Hispanoamericana Jake Medina De cabeza Una vez más Para Jorge Chévez Le devuelven el balón Chévez Con Roy Miller Este muchacho Jorge Chévez Con ese nombre Que nos recuerda Aquel gran jugador De la liga Deportiva de la Valencia Jugó con Con Punta Arenas Con Punta Arenas Con Acasteca No, no llegó por ahí Con General Leña General Leña Y Carmelita Ya en el caso De la selección nacional En los 80 Jorge Chévez Obviamente lo que más se recuerda Fue su paso Por aquella liga Que logró el campeonato Entre el 83 Y el 84 Hacía pareja Perdón, hacía pareja Con Rodolfo Mills Con Rodolfo Mills Palmer Es difícil pasar por ahí Viene el mambo Buscaba el lujo El rechazo de Roy Miller Angel Porras Arranca Saca la marca De Kevin Vega A la variedad de José Miguel Cubero Keiner Brown Regresa Para Jaiquel Medina Tiro libre Para el Deportivo Zapriza El primer juego El primer juego De los 90 minutos Y tanto De penales En el estadio nacional En el estadio nacional Turrialba Tiene José Miguel La decisión de un torneo Paso para Roy Miller La marca de William Quiroz Sigue Miller Buen contacto Por izquierda Buscando el ataque Venegas No pudo hacer Servicio Angel Porras Y viene el mambo Núñez Levanta para Esteban Ramírez Buscándolo Jairo Arrieta Primero Sánchez Atrás Con el arquero Kevin Briseño El nuevo Jormán Sánchez Jake Medina Para el capitán Roy Miller Que de surda Lo busca Colindra Va contra el Keiner Brown Deja Seguir el balón Con el cambronero Para El saque de puerta Ahí lo tienen A Keiner Brown Wey Regresó Ese Jorge Chérez Es hijo De Jorge Chérez Bueno pues Aquí es más Nada más Para ratificarlo Para ratificarlo Aquí con la gente Es a prisa José Francisco Jorge Chérez Es hijo de Jorge Chérez Sí es hijo de Jorge Bueno es lo que son las cosas Juan Milton Que también Juan Primera Juan Milton Chérez Sí Bueno Ahí la tienen De familia futbolera Totalmente Juan Milton era Sí del Municipal Pontarenas Correcto El partido que incluso Coincidió con Porritas Porque José Francisco Porras Estuvo en En el Municipal En esa época Que Porritas Fue titular Del equipo chuche Que era Milton Chérez Porque no le decían Juan Milton En realidad Solo Milton Chérez Bueno pues Este que tiene la planta Chérez Hijo De Jorge Chérez Y vea lo que ya Flaco Espigado ¿Verdad? Larguirucho Tiene muy parecido A su padre Hubo en la eliminatoria Para México 86 Jorge Chérez Y que coraje Tenía ese Jorge Chérez ¿Se acuerda? Se despeinaba Tenía el pelillo largo Hacia adelante Y como decíamos Tenía A compañeros de equipo En esa zona baja Rodolfo Mills Raquel Edelma Tomás Segura Tomás Segura En este caso Jorge Chérez En el Deportivo Zaprisa Su padre debutó En Punta Arenas Aquí viene Daniel Colindres Colindres va Camino al ataque De sur Va por fuera Iba cayéndose Incómodo Colindres Que lo intentó En la media distancia Y es extraño Ver a Colindres En este posicionamiento Que tiene hoy El Deportivo Zaprisa Con dos en punta Normalmente lo hace Con uno Colindres Su hábitat natural Es abierto Por la banda izquierda Pierna cambiada Donde ahí puede hacer Diagonales Donde también puede ganar Línea de fondo Más centralizado De quita Para mi gusto Un poco De picante De eso Que Colindres Sabe hacer muy bien Por la banda Que le saca Aprovecho Vamos Camino El final De este primer tiempo Décimo sexta edición De los Noventa minutos Por la vida Viene a cobrar Heiner Morales El contacto Para Angel Porras La marca de José Mine Alón hacia atrás Jair Arrieta Con el Mambo Intentaba la devolución La barrida De Jorge Echevez El nuevo herediano La pasa mal La regala Aprovecha Venegas Gerson Contacto Para Kevin Alemán La pared Con Colindres Vuelve Kevin Otra vez Colindres Ataca Zapriza Insiste Con Kevin Anticipa Esteban Rodríguez Reclamaba En falta El árbitro Dijo No José Mine Desde atrás Angel Porras Y atención Vista Al árbitro No No Vamos Nos vamos Al segundo Tiempo El primero Sin goles 0 por 0 Gustavo López Carca Para saludar Aquí en Mauricio Solís Amaynor Díaz Mauricio ¿Qué tal es el día En los dos primeros 15 minutos? Bueno Primero Buenas noches Todo bien La verdad que Nosotros estamos Pensando Por supuesto En el partido Próximo domingo Sabemos que Muchos de los jugadores Que están jugando Este primer tiempo Van a ser parte De la base Que tenemos Así que Bien Bien Tampoco un poquito Más de atalición Con la pelota Pero Creo que andan mal Gracias Mauricio Por aquí está Jorge Alejandro Castro Pero creo que ya se levantó A calentar Jorge Alejandro El tanque Castro Aquí aprovechan Para hidratarse Algunos Futbolistas Vamos a ir también Al lado Saprizista Para saludar también A Carlos Watson Técnico del deportivo Sapriza Sapriza que también Tiene muchísima Muchísima gente joven Don Carlos Bueno Como usted lo prometió Muchas Buenas noches Pero bueno Mucha gente joven Aquí en el banquillo ¿Verdad hijo Juan? Si Si Este Bueno Hichosamente Hemos tenido una oportunidad Este Para Para verlos Y Estamos bien Con lo que estamos viendo De ellos Carlos Hablábamos de Jorge Echedes Que no sabíamos Hasta ahora Que es hijo de alguien Que usted conoce muy bien Claro Un saludo para Jorge Si es el hijo de él Lo hace muy bien Muy técnico Falta que se animen Un poco más Pero estamos empezando Físicamente tiene su parecido Parecido con su padre Claro Gracias don Carlos Buenas noches Para don Carlos Watson Ya se va a reiniciar Esta segunda parte Don Cristian Por hablando aquí en Teletica Gracias Gustavo Se nos había ido Fue un jugo Verediano Si En la época de Antonio Moyano Y cuando Vendor 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 La carrera de Jorge Nos decía que incluso Su último equipo fue Limón Y se quedó viviendo El Limón Se quedó allá En Barrio San Juan Como vecino Precisamente de Rodolfo Mills Que vivió muchísimo tiempo En Nueva York Sí, correcto Ahí ya nos lo encontramos Una vez que fuimos a jugar A Los Ángeles Ahí llegó Rodolfo A saludar a la delegación En ese Entonces de Liga de Partido Ahí viene Tiro libre Para el Club Sport Vendor Aquí apunta un detalle Jorge Chévez Si es cierto Jugaba con las medias abajo Sí, en una época Donde No era obligatorio Cuando se podía hacer Y el tema de las espinilleras No era obligatorio Después apareció Javier Delgado No, aquí Aunque de vez en cuando Se asumaba Javier del minuto Tiro libre De nuevo Esteban Ramírez Lo va a intentar En la media distancia Kira Barrera Del saprisa Se viene Esteban De derecha El disparo La estrella La barrera Kevin Alemán Intenta sacar la marca Abranda mucho el balón Kevin Que recordemos Vino a jugar con Herediano Con Belén Tiene la nacionalidad Canadiense Y costarricense También Creo que integró Selecciones Menores del Canadá Kevin Alemán Sí, llegó a jugar en la mayor En una Copa Oro incluso Llegó a tener participación En Kevin Alemán Por ende ya no podría jugar Con Costa Rica Sí Tiene saque de manos Para el cuadro Florent se va a cobrar Kevin Becker Bosque anda el ataque Cairo Arrieta La devuelve con Kevin Vega y el centro Yorman Sánchez de cabeza Recupera Herediano Intenta ganar y asalta Cheves El cabezazo le queda José Miguel Cuero De nuevo Kevin Vega Centro al área Con el pecho Heiner Mora Para su arquero Kevin Briseño Ese era el centro Que les decía De Kevin Vega Con mucha 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 Posibilidad de que El jugador Su compañero El que va atacando Se la encuentre de frente Y pueda ubicarla Hacia algún Lado Del arco Del Zapriza En un encuentro Zapriza Herediano Se marcó el primer gol De los 90 minutos Por la vida De hecho bueno Fue el primer partido En esa vez En el estadio Eladio Rosabal Cordero En esa ocasión En el año 96 Y aquel gol No lo marcó un volante No lo marcó un defensa Ni un delantero Lo marcó un guardameta Luis Gabelo Conejo De una de sus facetas De tiro libre Esa vez marcó El primer gol De la historia De este evento Se viene El mediano Jimmy Madrid Tapa Jordan Smith Gabelo que notó Varios goles En su carrera De cabeza De penal Y de tiro libre Aquí está José Miguel Cuero Fue un breve paso En el año 96 Por Herediano Gabelo que salió Del retiro Sí En ese año Gabelo que se Anunció su retiro Un par de veces Pero dos veces más Regresó En una de ellas Jugó con Herediano E incluso cerró Con Ramonense Donde empezó Ahí cerró Gabelo Hace 20 años José Miguel Cuero Contacto para Kevin Vega Entre dos De nuevo para Cuero La tiene Víctor El Mambo Núñez Entrega con Keiner Brown La marca de Jormann Sánchez Keiner A un costado Herediano Metiendo a Zarataje William Quirós La devolvía Jairo La pide otra vez Se viene En el año 13 El Mambo Prefiere el disparo Que la estrella En un rival Insiste Quirós Desde a Keiner More Kevin Aleván Colindres De nuevo Kevin Aquí está Jormann Sánchez La reacción del Zapriza Que tiene ahora la pelota Que busquen A Jake Medina De nuevo Jordan Smith El pase muy largo Lejano a Angel Porras Jordan que regresa Después de algunas temporadas En el fútbol De la MLS Que marcó Uno de los mejores goles Que recuerda este evento De hecho hoy a mediodía Lo recordábamos En el Telenoticias De un partido Ante la Liga Un golazo De larga distancia Que posible menos Lo escogimos Como el número uno Cada quien tendría Su criterio Pero Si está entre los mejores De la historia De los 90 minutos Por la vida Lo recordaba Eric Rodríguez El hermano de Ariel Que en esa famosa Serie de penales Que hablábamos Hace 20 años Su papá Nuestro compañero En Teletica Canal 7 Don Eric Rodríguez Goleador de un campeonato Nacional Con el Uruguay De Coronado Tiró dos veces Y las dos veces falló Y en el centro El rechazo Y así le pasó A muchos jugadores Fallaban Y lo metían Y si fallaba uno Fallaba el otro Ahí viene Jordan Smith Kevin Alemán Yo creí que el hijo Me iba a contar Que había metido tres No, no, compañero Siendo el enemigo En la historia De su padre El cabezazo ¡Fuera! Paulíndrez Metiéndose al ataque Reclama Cruz de Dios de Menas El árbitro dice No, saque de puerto Viene el cambio Viene el cambio El Zapriza Compañeros Va a ingresar Con el número 32 Gregby Marchena Con el 32 Gregby Marchena Y se va a ir Jefferson Venegas Con el número 29 Esa es la variante En el deportivo Zapriza De lo más cerca Este cabezazo De Colíndrez Que sale muy cerca Del palo Derecho De Cambronero Lo que le ha faltado Tanto al primer partido De Cartagena Y a la Palencia Y a este Es un poquito más De profundidad Más llegada Ha sido a los arcos Se ha desarrollado Más juego de media cancha Puede ser entendible Porque lo primero Que buscan los equipos Cuando van a iniciar Una nueva etapa Es tener buena posición Del balón Y la posición del balón En algún momento Es más que todo En el medio campo A veces adormece A veces es Para buscar los espacios Que deje el rival Pero nos ha faltado Profundidad En los dos partes Ese muchacho Que bueno El que salió de cambio Jefferson Venegas Es de Barrio Córdoba Oriundo de Quepos Pero pues Se radica en Barrio Córdoba Acá en la capital Aquí está Gregby Marchena Recién ingresó a la cancha Jugándola Para Ray Miller El pase largo De Zurde Para Kevin Alemán La baja Kevin Vega No Logró Atiempar la acción Pero finalmente Se la deja heredir Ahí está precisamente Vega en la salida Oscar A Jimmy Marín Llega primero Jorge Chévez Saca la marca La juega para Jake Medina Jordan Smith El relevo De Colindres Smith en el pique Sigue Colindres Levanta para Jormann Sánchez Le desvío de cabeza Le queda Gregby Marchena Lidero de la vida Marchena Se duerme La roban desde atrás Aquí está heredada Recibida el mambo Jairo Rieta El mambo Resbala Ándale Devolvía la pelota Pero le queda siempre El team florence Intentaron una sorpresa Sánchez Sin éxito Jotés Sánchez Se la regaló A Kevin Briseño Y se durmió Marchena Supongo que pensó Que estaba solo Aquí vemos Cómo le llega Bueno Eso se la dejamos A Ramón ¿Verdad? Ahí está Sí Yo creo que el palo El brazo Lo desplaza con el brazo Sánchez Y después la respuesta El contragolpe Que tenía Herediano Me parece que Arrieta se precipitó mucho Tenía posibilidad De aguantar Y esperar la pared Con el mambo Tiene el saque de manos De la Universidad Hispanoamericana Vega José Miguel Cubero Contacto para Mena La reventaron Un rival Ejera Ángel Cobras Ángel Con Indes Para el gol Tiro Fuera Increíble La que se pierde Daniel Colindres Bueno Y si estábamos Pidiendo más profundidad Ya nos la están dando aquí A pesar del error De Mena Muy bien Ángel Habilita A Colindres Que quiere Pasársela por encima Vea al arquero Que ya venía En cambronero Ya venía tirado Y se le va un poco Una gran opción Pierde el Deportivo Zapriza Y quedó muy largo Del pie de apoyo El balón La pelota por arriba Escapándose La más clara del juego Ahora Kevin Vega Esteban Ramírez Balón para Jimmy Marí Falta Ella y ¿Qué le dieron? Ahora que recordábamos Esa temporada En el fútbol nacional Donde se cobraban penales Eso se adoptó De aquel desaparecido torneo Los Grandes de Centroamérica Ahí fue donde se incursionó Con eso El punto adicional En tanda de penales Ahora El Ediano Esteban Ramírez Y ¡Oh! ¡Señor! Se le pedía el Mambo Que estaba sin marca Boca de Arco Responde Sí, lo que pasa Es que es muy difícil Que un jugador Ahí vaya a pensar Hacer un pase Hacia atrás Cristian Atención ¡Bravo! Bonazo de Chévez Saque de puerta Para el Zapriza Porque Esteban Iba solo Lo que pasa Es que su remate Salió muy débil Muy débil Ahí lo que se piensa Es buscar el palo largo Del arquero Porque el arquero Viene achicando Pero claro Claro, por supuesto Que la opción Más eficiente Era tratar de ubicar A Mambo Núñez Ahí en el corazón Del área Saque de puerta Que va a cobrar Kevin Briceño 90 minutos Para la vida Puede que pueden donar Si no Comprar las entradas Si están lejos De San José Si quieren Colaborar Para esta lucha 90-01 Mil colones En la línea Escolvi 90-02 Dona 2 mil colones O el 90-05 Para 5 mil colones Así ayudamos todos A la asociación De lucha Contra el cáncer infantil Y es que Con lo que se ha hecho Aquí Especialmente Aquí en el Estadio Nacional Cristian Por el aforo Que tiene Se logró pasar El albergue De 12 habitaciones A 32 Y eso es muy positivo Para tanto Este niño Que tiene Desgraciadamente Esas complicaciones Y no solo para ellos Sino para su familia Me contaba Ricardo Chacón Que la alimentación Que le dan En el albergue Es especial Pero que cuando el niño Ya va a su casa También le ayudan Con un diario Para que mantenga Esa parte Porque es muy importante Para la recuperación Una buena acción En la salida El Zapriza Y son muchísimos detalles Para los niños Para su familia Para los traslados Para la comida Para los medicamentos Olindres El centro Va por arriba Del arco Camino A los 11 minutos Va a cobrar Daniel Cambrero Podríamos tener Otra definición De churra Ahora Entre Zapriza Y Rediana Que han sido comunes En la historia Cristian y amigos En 13 partidos anteriores 6 veces llegaron A los churra Para definir El punto adicional Morados y Florences A lo largo de la historia Angel Porras Se viene Zapriza Peligro Frente al área Angel Quiroz Te fue Llegando a la Joder Interprelejos Angel Porras Y parecía Que podría Haberle hecho el servicio A Colindres En el movimiento Que hace Decide Tomar partida De ese movimiento De Colindres Para abrir A la defensa Herediana Pero su remate Sale demasiado Demasiado Elevado Le pega Muy abajo El balón Angel En otra ocasión Que parecía Importante En este caso Para Zapriza La tiene José Sánchez La marca De Jorman Sánchez Esteban Ramírez De vuelve Para José Saca De encima Jake Medina Ataca El club Es por 3 El mambo Jugándola hacia atrás William Quiroz José Miguel Cubero Entrega Ya Para Kevin Vega Pelota El cuerpo De Jordan Smith Después de este partido Se viene Herediano Cartaginés Jimmy Marín El mambo El mambo La tiene El mambo Para Marín Con Maridiano Pero en este segundo tiempo Se viene el córner El centro El rechazo de cabeza La devolvía Cheves Pedía en una mano El arco Dice no Recupera Jordan Smith Saca Marcas Pero la entrega La regala El paseo Alejandro La devuelve Cheves El nuevo William Quiroz Para Víctor El mambo Núñez Núñez Con Marín Jimmy Harari La marca De Jordan Smith Y Penal 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 Pite el auto Llegó a la marca De Jordan Smith Y dice Steven Madrigal Le comete falta Espera Máxima De primera entrada A mi me parece Muy drástico Aquí viene a la marca El brazo De Jordan Lo mismo que hablábamos Anteriormente En lo que habíamos vivido En el área Del herediano Ya Ramón Entra su Su criterio Y una gran oportunidad Ya en el cierre De esta segunda parte Para el equipo herediano Ahí llega Jekyll Medina A la espera Cuando vamos ya Precisamente A los 15 minutos Vendrá el mambo Núñez Para cobrar El penal Frente a Kevin Briceño Pueden ponerse De líderes Por ahora En los 90 minutos Por la vida 15 minutos Se viene el penal Del mambo Quiroz De internacional De club De club De club Agro Del De tribuna ¡Gol! ¡Gol! ¡Víctor Núñez! ¡Víctor! ¡El mando Núñez de penal! La prisa cero Le dio la uno, Javier Excelente la ejecución de Víctor Núñez Engañando totalmente a Briseño Experiencia, tranquilidad Y prácticamente le da el triunfo al equipo herediano Sí, llegar a mantenerse el resultado ¡Atención! ¡El árbitro pita! ¡No va más! Esto fue Esto fue todo en el segundo juego Victoria, herediano Triunfa ante el Deportivo Zapriza Uno por cero Hoy con nuestro director Jorge Martínez Gracias Cristian, compañeros Vaya que fue un bonito partido Este segundo de los 90 minutos por la vía Quedan dos todavía, vamos al resumen Para recordar muy buenas alternativas Que disfrutamos en estos 30 minutos ¡Adiós!